Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Formando Ciudadanos. Hoy visita, primera de este año 2021, en el Jardín de Infantes nucleado número 90. Un espacio que, como todos, dentro del sistema educativo se tuvo que adaptar a estos tiempos, pero que ahora ha retornado a la presencialidad con el respeto estricto de protocolos, pero con los niños y las niñas disfrutando de este aprendizaje a través del juego. Vamos a la presentación del programa y después ya desarrollamos el Formando Ciudadanos de hoy. Día del Niño en Viena Muebles y Hogar. Encontrá en todas nuestras sucursales los mejores regalos para los chicos de hoy, al mejor precio y con la mejor financiación. Recordá que abonando con Bicetera Santa Fe, los lunes, martes y miércoles tenés 20% de reintegro. Viena Muebles y Hogar. Viena ahí, cerca tuyo. Conocé nuestro staff de profesionales, ingresando a salud.mutualtais.com.ar o acercate a Avenida Libertad 125, Mutual de Residentes del Barrio Tais. Es hora, es ahora. Bueno, ya aquí en la dirección del Jardín Nucleado número 90, vamos a charlar con el personal directivo, Georgie Bertani, la directora, Lili Brusa, vicedirectora del turno mañana y Andrea Zaita, vicedirectora del turno tarde. Bueno, Georgie, un año que por lo menos ha sido mejor que el anterior, ¿no? Que eso ya es mucho. Sí, bueno, primero que todo, buenos días. Gracias por estar acá, por darnos la oportunidad de que ustedes vengan al jardín, de contarles un poquitito cómo trabajan nuestras señas, cómo aprenden los niños. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por la apertura y por llamarnos para participar de este programa. Sí, la verdad que un año distinto, pero bueno, con muchos desafíos, organizándonos ya desde el principio de año. En febrero, una labor muy ardua, nos propusimos preparar un proyecto pedagógico institucional, donde, bueno, las docentes pensaron, idearon principalmente los propósitos, los objetivos que nosotros queríamos para todo este tiempo. Y también pudimos ahí bosquejar los contenidos prioritarios para las secciones de 3, 4 y 5 años. Así que, contentas de haber podido lograr esto tan necesario para, bueno, para después poder desarrollar las propuestas de aprendizajes. Claro, perfecto. ¿Y cómo están concurriendo los niños, las niñas? ¿Hay burbujas? ¿Cómo trabaja el jardín en ese sentido? Sí, bueno, buenos días. Sí, los niños están trabajando por burbujas, están asistiendo por burbuja, burbuja 1, burbuja 2. Y, bueno, las docentes se organizaron muy bien, si bien fue un trabajo que tuvieron que reinventarse, porque, bueno, no es tan fácil, venían de un modo de trabajo, de una rutina. Bueno, y esa rutina, con todo esto de la pandemia, obviamente que se rompió y nos tuvimos que reestructurar y rearmar nuevamente. Los niños están asistiendo, como te dije recién, por burbujas. Y, bueno, las docentes lo van planificando, planifican para una burbuja, que luego, la semana siguiente, esa misma planificación la aplican para la burbuja que continúa. Bueno, después las chicas van a estar hablando puntualmente de cómo se organizan en la sala, pero, bueno, a grosso modo es así, por burbuja. Y, bueno, las planificaciones se van adaptando de acuerdo a la burbuja y al grupo de niños que asisten. ¡Claro! Señora Vaca, señora Vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da. Hoy mi maestra, nos ha enseñado, que en su cuerpito usted trabaja sin cesar. Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan. También el queso que está al saldo, y un yogur para mi hermano. Señora Vaca, usted sabe trabajar. Bueno, André, ¿en los dos turnos están todas las secciones? Sí, en ambos turnos hay secciones de 3, 4 y 5 años. En el turno mañana hay dos secciones de 3 años, 4 de 4 años y 4 de 5 años. En el turno de la tarde hay una de 3 años, una multiedad que está compuesta por niños de 3 y 4 años, 3 secciones de 4 años y 4 secciones de 5 años. Así está constituido en la sede. Después están los anexos, sala Hornerito, escuela Paso, son salas multiedad de 3, 4 y 5 en ambos turnos. Y en zona rural, otro anexo, en Campo Castro, también sala multiedad. Así que, bueno, ¿esas docentes están en contacto permanente aquí con ustedes? Sí, nosotros tenemos contacto permanente con las docentes y también las docentes entre sí. Se trabaja en forma conjunta. No es que por ser nuestro establecimiento la modalidad es diferente, sino que los proyectos se manejan de la misma manera. Sí, y trabajan del mismo modo que en la sede. Sí, sí, sí. Jorge, proyectos institucionales para este año, digo, recién nos decías, ¿no?, que van haciendo actividades por semana, luego, bueno, nos decía Lili. Pero hay así algunos proyectos que involucren a todo el establecimiento. Sí, bueno, viste que nosotros institucionalmente tenemos el proyecto de granja y de huerta. Entonces, bueno, hicimos hincapié en eso, en asegurar a los niños todo lo que brinda ese espacio que tiene el jardín. Así que ya las docentes están trabajando por sección, muy importante ese trabajo en equipo que llevan a cabo las docentes, trabajando en estos proyectos institucionales que ya tenemos y vienen de muchos años, pero que siempre uno le pone la impronta, los renueva, los vuelve a mirar, y bueno, y le otorga esa mirada que tiene el docente de tres, de cuatro y de cinco. Pero ya los nenes ya de tres van a la granja. Ayer venían que, bueno, una de las gallinitas puso un huevo, nos mostraban, estaban alegres con eso, contentos. Y bueno, y también empezando lo de la huerta, todo lo que siembra. También tenemos, que lo comenzamos en 2019, un proyecto de ludoteca. Y justamente también, como parte fundamental del aprendizaje de los niños, es a partir del juego y revalorizando todo eso, es que en ese sector, en ese espacio de ludoteca, se organizan espacios lúdicos. Entonces se le brinda al niño esa posibilidad con esos nuevos formatos, un ambiente que los invita, que los invita a jugar, donde hay muchos recursos, donde el niño puede explorar todos los materiales, y de esa forma aprende. El docente está ahí como mediador, atento a lo que va surgiendo, a ir metiéndose un poquitito en eso de querer enseñar al niño, pero bueno, es el recurso, los objetos, que están colocados en un ambiente y una forma ya diseñados, el que ayuda al niño en ese aprendizaje, de un contenido, de algo específico, que lo tiene pensado obviamente el docente. Bueno, y después, está pendiente algunos proyectos, que los tenemos como en mente, porque bueno, una de las cosas que por ahí nos piden desde supervisión, es que en este tiempo, en este segundo semestre, uno haga hincapié en los contenidos prioritarios, como ser alfabetización inicial, entonces bueno, más que todo para las secciones de 5, que este es su último año, y bueno, y ya viene después el primer grado, así que también un proyecto de articulación con escuelas primarias, que bueno, en esta segunda etapa del año es donde, bueno, uno necesita llevar a cabo. Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso que es tan sano, y un yogur para mi hermano, señora Baja, usted sabe trabajar. Señora Baja, señora Baja, cuando en el campo yo la veo a usted pasear, con sus hijitos le tiro un besito, pues me doy cuenta que es una buena mamá. Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan, también el queso que es tan sano, y un yogur para mi hermano, señora Baja, usted sabe trabajar. Bueno, recorriendo así las distintas escuelas, siempre tratando de ver lo positivo dentro de lo negativo, nos decían que este tiempo de pandemia también ayudó a afianzar más el vínculo con las familias, porque las familias se tienen que hacer cargo, de hecho, de esa semana que el niño o la niña no está aquí. ¿Cómo es en este nivel, en el jardín también, hay más acercamiento de las familias, la pandemia unió un poco más a docentes y madres y padres? Bueno, esto de la pandemia, bueno, como te dije antes, nos llevó a reestructurar muchas cosas desde lo institucional, y bueno, una de esas cosas también es el contacto, el trabajo de la familia, que bueno, que todo este tiempo tuvieron que apoyar, acompañar, participar, desde la tarea educativa de sus hijos, y bueno, y la verdad que fue un trabajo si bien arduo, pero se tuvo una muy buena devolución de las familias, en la medida que cada uno puede, ¿no? Nosotros uno también respeta eso, ¿no? De al principio que comenzó todo esto de la pandemia, por ahí las familias respondían más, porque estaban en sus hogares, podían acompañar a sus niños en la tarea pedagógica. Después, una vez que empezaron a abrirse, habilitarse los trabajos, y la familia tuvo que salir a trabajar nuevamente, fue el apoyo, continuó ese apoyo, pero es como que se fue distanciando un poquito, pero en ningún momento, en ningún momento las familias dejaron de acompañar a los niños en el proceso, en nuestra trayectoria escolar. Las docentes están en permanente comunicación, si bien ahora los niños vienen a la presencialidad, pero como se trabajan por burbuja, el grupo que queda en el hogar, bueno, están en permanente contacto a través de WhatsApp, las familias vienen al jardín a retirar material para los niños que están en el hogar para llevar adelante las tareas, las propuestas, actividades, que generalmente las propuestas son todo referido a lo que es juego, como dijo Jorge antes, que el juego es la actividad fundamental en el jardín, y también uno tiene que apuntar y ir favoreciendo esto de la autonomía en los niños, sobre todo en los de 5 años. Pero bueno, en síntesis, la familia tuvo una muy buena respuesta, y bueno, y las docentes, la verdad que tuvieron que realizar un trabajo muy profundo como para poder llegar a todas las familias y adaptarse a esta nueva forma de trabajo, como fue la virtualidad, que también fue un trabajo que uno tuvo que aprender, más de todo las docentes de nuestra generación, que por ahí no somos demasiadas tecnológicas, bueno, tuvimos que aprender muchísimo, muchísimo en poder mantener ese contacto, porque lo principal desde la virtualidad, si bien era continuar con los aprendizajes pedagógicos, pero a lo que nosotros apuntábamos era continuar el vínculo, ya que fue un momento también muy particular que se cortaron las clases, más de todo la presencialidad, no las clases. La presencialidad que bueno, ellos empezaron justo el periodo de integración inicial del año pasado, este año también tuvimos un corte, que son cosas que bueno, hacen a que también uno tenga que modificar y repensar en la forma de trabajo. Pero bueno, continuando a lo que vos me preguntabas, Rochi, sí, las familias siempre en contacto, las docentes muy, pero muy, muy, muy predispuestas y siempre buscando las mejores estrategias, las mejores herramientas, los mejores recursos para que a ningún nene y ninguna nena se quede sin su tarea pedagógica y siempre acompañando desde la virtualidad y bueno, y ahora desde la presencialidad, ¿no? Así que bueno, tuvimos una muy buena respuesta por parte de las familias. Bueno, todo esto es por el COVID, ¿no? Todos estos cambios, este minúsculo virus que nos vino a cambiar las vidas. Ustedes creo que semanalmente o diariamente tienen que presentar informes si aparecen casos y demás. ¿Cómo lo ha vivido el jardín? ¿Ha tenido que cerrar muchas burbujas? ¿Cómo atravesaron todo este periodo? No, bueno, en cuanto a esto del COVID, nosotros tenemos un protocolo, organizamos en el mes de febrero un protocolo antes que los niños ingresaran, se les dio a conocer a las familias y a los niños y bueno, y se aplica todos los días, todos los días estamos haciendo cumplir ese protocolo. En cuanto a aislar burbujas, solo dos veces hubo que aislar una burbuja de dos salitas diferentes. Por suerte nadie presentó COVID, después solo fue para prevención. Así que no, dentro de todo nos manejamos bien en cuanto a esa situación. Bueno, no requirieron del reemplazo de muchas docentes, porque bueno, hay niveles donde sí por ahí comparten docentes con otras localidades, entonces a lo mejor no estaban aisladas por, digamos, por este curso, pero sí por otro curso en otra localidad. ¿Cómo fue la realidad aquí? Claro, no, no, la verdad que no. Con respecto a eso, los reemplazos, solamente hubo esas dos burbujas, que fueron solamente esos 10 días, así que bueno, no, bien, por suerte nadie tampoco presentó síntomas, había sido por contacto estrecho, así que bien, todo tranquilo, o sea, cumpliendo con el protocolo, el distanciamiento social, el control de la temperatura. Bueno, y los ambientes ventilados como corresponden, los asistentes escolares también, a cada rato desinfectando los lugares, los ambientes, el docente también desinfectando todos los objetos y los materiales y los recursos, también se colocaron piletitas en las galerías donde los niños se higienizan las manos, permanentemente también se usa el alcohol, así que bueno, cuidando que el jardín sea un espacio seguro para todos los niños, para los docentes y para todos los que habitamos el jardín. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Yo! ¡Vino el tiburón! ¡Tiburón! ¡Vino el tiburón! ¡Vino el tiburón! Y se secó la lluvia e Inseguencia araña otra vez trepó Inseguencia araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia e Inseguencia araña otra vez trepó Inseguencia araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia e Inseguencia araña otra vez trepó Inseguencia araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia e Inseguencia araña otra vez trepó Hola chicos, yo soy la señora Bucará Bueno, ahora empieza una etapa de vacunación a menores de 18 años Digamos, ¿hay alguna postura así respecto de qué van a hacer las familias, si van a vacunar a sus hijos o esos temas todavía no fueron charlados? No, la verdad que no No hemos recibido por parte del docente ningún comentario, inquietud de parte de las familias Así que bueno, no, la verdad que no sale La verdad de cada familia Claro, va a depender de eso Tampoco recibimos ninguna disposición con respecto al ministerio No, no tenemos conocimiento No te podemos ayudar en esa Es que recién está empezando, ¿no? La vacunación a menores de 18 Por ahí los que tenemos adolescentes ya los anotamos Qué sé yo, como para decir, bueno, una protección más, ¿no? Sí, sí, totalmente Uno siempre, como dijo George y Andrea, desde el momento cero empezamos a trabajar con los protocolos Recibimos protocolos, marcos, referenciales del NANSIOM Y bueno, lo tuvimos que adaptar a nuestra institución Convengamos que es una institución muy grande la nuestra Y bueno, también se hizo un trabajo bastante grueso Y bueno, después a medida que se iban presentando las distintas situaciones Uno fue como afilando ese protocolo hasta que pudimos tener uno puntual para nuestra institución Sí, uno trata de cuidar y tener una educación cuidada Como nos piden desde el ministerio Siguiendo todos los protocolos, teniendo todos los cuidados Y bueno, también haciendo mucho hincapié a las familias Que ante cualquier situación De algún niño que tenga síntomas O si llega a ser algún contacto estrecho Como dijo George y Andrea Uno trata de, bueno, que nos avisen, por favor Siempre estar atentos a todos esos signos Ahora que señales que son muy importantes Para, bueno, para prevenir y para mantenernos lo mejor posible Y bueno, para que los niños puedan permanecer en el jardín De la mejor manera, ¿no es cierto? Y para tener que evitar también todo esto de aislamiento Y porque genera mucho, por ahí genera un poquito de miedo, ¿no? Esto de tener que aislar y por ahí comunicarse con las familias Pero bueno, en cuanto a eso somos muy cautas Las docentes están muy, muy atentas Muy observadoras Y bueno, y ante cualquier información o observación O algo que suceda dentro de la sala Nos lo comunican Y nosotros, bueno, nos comunicamos a los referentes Que tenemos que acudir, ¿no? Ante esta situación Es un trabajo de todos, ¿no? De todas las familias De, digamos, de funcionar en equipo Sí, lo que cabe aclarar también Es que siempre se utilizaba una sola puerta de ingreso Entonces, para no aglomerar personas, familias Ahora hay dos ingresos Uno por la puerta principal, Malvinas Argentinas Y el otro por la calle Dorrego Entonces, así evitamos la aglomeración de personas Ese es otro de los cuidados que tenemos en cuenta Muy bien Sí Bueno, chicas, ¿vamos a hacer la pausa? Después nos están esperando en otra salita docentes Así que, bueno, hacemos la pausa Informando Ciudadanos Estamos de visitas en el Jardín Nucleado Número 90, dulce de leche Chaldamos con el personal directivo Ahora vamos a charlar con docentes 35 años No se festejan todos los días Mutual Cat 35 años Haciendo tus sueños realidad Estés donde estés Canal 1 Va con vos Número 91 Cualquier Niña Niña Niña